Sabías que en Chiapas hay más de 700 especies de orquídeas, las cuales se encuentran amenazadas por la extracción ilegal y la destrucción de su hábitat debido a su belleza. La mayoría de estas especies saqueadas son las que encontramos en mercados y calles de la ciudad. Principalmente es el cambio de uso de suelo, el que cambie el hábitat, el que sus bosques sean talados o sean empleados para la agricultura o la ganadería. Ese es el principal motivo, el cambio de uso de suelo. Otro motivo también es la extracción no controlada, sino un plan de manejo que se da de las orquídeas para poder comercializarse, sobre todo en mercados locales. Muchas de ellas son muy llamativas, muy bonitas y las extraen las personas que habitan cerca de los bosques y las comercializan. Esa sería otra amenaza. Evitar la compra de orquídeas contribuye a su conservación. Y es que aunque algunas personas traten de que éstas sobrevivan en sus hogares, es poco probable que esto suceda, ya que las plantas saqueadas tienen necesidades específicas en humedad, tipo de sustrato, calidad del agua y es de la altura en la que crecen, por lo que el 90% de las plantas compradas en calles o mercados terminan muriendo. Si la compremos en el mercado y la llevemos a nuestra casa, no va a tener las condiciones de sustrato, de luz, de humedad, de interacción con otras plantas y otros organismos para que pueda sobrevivir. Entonces prácticamente al adquirirla estamos matando al individuo. Otras personas que las adquieren, pues principalmente es el comercio ilegal, o bien son orquídeas que se cultivan en invernaderos. De esta manera, de esta última manera, pues son híbridos, son plantas ornamentales que siguiendo los cuidados que les da el vendedor, pues seguramente podrán disfrutar de su planta. Por el contrario, si son plantas que son extraídas de los bosques, como mencioné, son difíciles, difíciles de que sobrevivan, ya que cada una de ellas requiere diferentes cuidados, dependiendo si la planta es epífita, es decir, que vive sobre el árbol, si es rupícola, es decir, si vive sobre las rocas, entonces no necesariamente todas van a requerir lo mismo para sobrevivir. En el municipio de Comitán se encuentra el Orquidiario y Jardín Botánico, en el que mes con mes se exponen floraciones de estas especies nativas de Chiapas. Claro que sí, el Orquidario y Jardín Botánico Comitán se encuentra en Comitán de Domínguez, Chiapas, sobre la carretera que va a Las Margaritas, a la altura del Río Grande, ahí nos ubicamos, nuestro horario es de martes a domingo, de 9 a 15 horas, también damos talleres, pláticas, recorridos a escuelas o grupos de personas que estén interesados. Y mes con mes tenemos diferentes floraciones de orquídeas, en este mes van a ustedes poder apreciar 10 especies diferentes de orquídeas en floración. Cada mes van variando, no todos los meses florecen las mismas plantas, ¿verdad? También aquí en el Orquidario tenemos una colección de herbáreos donde también se tiene una cantidad considerable de orquídeas preservadas. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.